Más información www.mesmerism.info Yo tenía dos preguntas, una por un lado es cómo valoran las investigaciones en el PP de Almería y del consejero de presidenciales Rendodo y la segunda parte, aprovechando que estamos en Jerez, si al final ha hablado ya con la alcaldesa para tener algún tipo de reunión con ella y si apoya a Antonio Saldaña en el Partido Popular en Jerez. Vamos a ver, en primer lugar, las investigaciones que se están produciendo son investigaciones judiciales y por tanto sí que en su curso. Nosotros siempre hemos colaborado con la justicia y además hemos visto como a lo largo de estos años muchas de esas causas se han ido archivando. A veces una docena de causas se han archivado, por tanto, lo que nos parece evidente es que es muy probable, y no hay nadie imputado, que es muy probable que se vayan archivando. No tenemos ningún problema. Respecto a la alcaldesa de Jerez, evidentemente tenemos una relación fluida en el ámbito institucional, como no puede ser de otra manera, y además fluida en etapas anteriores en las que hemos coincidido en las Cortes, y no hay ningún problema en que próximamente podamos mantener un encuentro en el que podamos hablar de los asuntos que preocupen a la ciudad de Jerez, como lo he hecho a lo largo y ancho de Andalucía, con numerosos alcaldes y también con presidentes de diputación. Evidentemente, hoy me lo ha trasladado también, hemos estado hablando, y en próximas fechas buscaremos la posibilidad de verlo. Y después, en el ámbito del partido. Aquí en el partido funcionamos, y se funciona bien, funcionamos con el objetivo de mejorar y de trabajar a la sociedad, y ese es el único objetivo que tenemos como proyecto político. Gracias. Bueno, así que recuperemos un recurso que nunca se dirá adherido de esta país de Cádiz, y que nos aporta mucho, nos aporta mucho, sobre todo en zonas más remotas, como han visto y han disto el comandante. Bueno, salió a Velera, ¿no? FLEQUILLON ahí a Jim. ¿Jáis Baker, no? Un poco aportado. FLEQUILLON, FLEQUILLON.